¡Suscríbete al canal! ¿Dónde se muestra un antostra? ¿Con el tejos de ahí? No, con el azul. ¡Ya! Es permanente. ¡Sajarríarse! ¡Sajarríarse! ¡Sale! ¡Con confianza! ¡Ay, no! Es que sí me da pena. Ok. El tiempo de espera, 0 de 4 meses. Me da risa. Lo mismo para acupuntura, piloelectrolisis y... ¡Ay, se me olvidan perforaciones! Lo mismo para... No. Espera. Señor, eso ni es un tatuaje. ¡Ah, que sí es un tatuaje! ¡Ay, perdón! Y ya lo demás, si estuvieras vendiendo un ganchito. ¿Tú estuvieras vendiendo un ganchito? ¡Ay, sí es un tatuaje! Sí, es que... Se le está cayendo. Me lo estoy tragando. ¡Qué rico! No antojen. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Es que me dio mucha risa porque... ...la leía y se me quedó yendo. ¿Cómo le hacía siempre?